Amigos, bienvenidos al inicio del calendario académico 2020. A continuación les compartiremos un especial sobre los logros más importantes de los tres primeros años del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Esto es El Campus TV. Acreditación. Inclusión. Emprendimiento. Innovación. Sostenibilidad ambiental. Valor social. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Más incluyente e innovadora. Nuestro rector Pablo Vera Salazar realizó audiencia de rendición de cuentas de los tres años del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Les presentaremos los avances que sin duda han transformado el quehacer institucional, proyectando a la alma mater en el contexto académico nacional e internacional, e impactando de forma positiva a la comunidad universitaria. Seguimos avanzando, seguimos construyendo con el compromiso de los profesores, de los empleados, con la labor y el compromiso de los estudiantes, con el sentido de pertenencia por su institución. Así que yo creo que ese decálogo nunca se nos debe olvidar, que no son logros del rector y de sus directivos. Son logros de todos nosotros. La responsabilidad del rector y de sus directivos está no en lo que hemos logrado, sino en lo que nos falta por hacer. Ante estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos universitarios, integrantes del Consejo Superior y representantes de distintos sectores de la sociedad magdalenense que se congregaron en el teatrino del nuevo edificio de bienestar universitario, el doctor Pablo Vera Salazar, cumplió con la audiencia pública y abierta de rendición de cuentas Tres años de siembra por Unimagdalena, en la que presentó un informe sobre los principales resultados y de la gestión institucional alcanzados en los tres años del Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. Para nosotros, en la universidad la calidad es más como una granja orgánica sostenible, donde hay procesos de siembra, de cosecha, de nuevamente plantar semillas y de nuevamente abonar la tierra para volver a sembrar. Esta universidad surgió en 1962 con ingeniería agronómica, ingeniería pesquera, luego llegó a la Facultad de Educación y en un momento dado de los 90 nos olvidamos de la Facultad de Educación y pensamos que la tradición agrícola no estaba al nivel nuestro y olvidamos eso, pero resulta que sin Facultad de Educación, sin agronomía y sin pesca nunca hubiésemos tenido ingeniería civil, medicina, antropología, cine y sin antropología, cine, medicina no tendríamos como tenemos hoy 10 nuevos programas de pregrado en educación, el primer programa en Colombia de ingeniería marino-postera o el primer programa de historia y patrimonio con énfasis en historia del Caribe. Con un avance global del 79% del cumplimiento del actual Plan de Gobierno, superando la meta del 70% propuesto para los tres años, Unimagdalena ha avanzado en investigación e innovación, inclusión y regionalización, internacionalización, bienestar estudiantil y docente y calidad, infraestructura académica y procesos financieros. Porque hay gente que está en zona de confort donde está incómoda y vive quejándose todo el tiempo. No, díganos que hay que mejorar y lo mejoramos. Como lo hice aquí hace unos días con unos estudiantes, dije, en mí no busques el enemigo porque no lo vas a encontrar. Si yo me tengo que dejar 4, 5, 6, 7, las horas que sea conversando, lo voy a hacer, porque yo estoy aquí es para servirles a ustedes y para resolverles sus problemas. Hay unos que no puedo, pero en los que pueda, siempre voy a procurar hacer lo posible para lograrlo. La Universidad del Magdalena es hoy una institución que alcanzó el incremento de la base presupuestal en 14.670 millones de pesos en los últimos tres años. La transferencia de la nación creció en 28% y del departamento en un 14%. En 2019, Unimagdalena logró calificación AA con perspectiva estable por parte del FIS Ratings Colombia. En tres años, Unimagdalena se ha destacado por liderar políticas de inclusión y desde diferentes acciones agregar valor a sus estudiantes. Unimagdalena es la primera universidad pública con una política integral de inclusión y regionalización, mejores oportunidades de acceso y permanencia a personas en condición de vulnerabilidad, con prioridad en población en condiciones de discapacidad, comunidades indígenas y comunidades de municipios y zonas rurales del Magdalena. ¿Por qué somos una universidad más incluyente? Porque invertimos eficientemente nuestro presupuesto pensando siempre que la gente es primero y que no hay nada más incluyente que una educación de mala calidad. No solo pensamos en los que llegan a la U, sino en los miles que anhelan llegar, tendiendo puentes de inclusión para los que mejores estudiantes de los municipios del Magdalena lleguen a su universidad. Actualmente son 61 jóvenes con discapacidad que se forman en la institución. Aquí realmente no tenía como doliente el tema de la discapacidad. Siempre éramos ellos a un ladito, los que estábamos en esta condición. Ingresé a la universidad en el 2008, no una universidad como la que tenemos hoy en día, una universidad con dificultades, en la cual me tocó afrontar muchas situaciones económicas de acceso y todo eso. Incluso también tuve en algún momento en riesgo la permanencia acá en la universidad. 500 son los beneficiarios del programa Talento Magdalena entre 2018 y 2019, provenientes en un 72% de veredas y corregimientos, y de los cuales el 91% hace parte del estrato 1 o sin estrato. Nosotros encontramos que había 15 municipios del Magdalena que no habían admitido nunca un estudiante de medicina en su historia. Hoy todos los municipios del Magdalena tienen en formación por lo menos uno o dos jóvenes en medicina, enfermería, odontología, pero también en agronomía, pesca, cine. El programa Talento Magdalena me ha ofrecido todas las ayudas que sinceramente no pude obtener de mis padres. Se siente como que una emoción porque como que todo el mundo apoyándote, además de, o sea, los que tienes en tu pueblo y ves, llegas acá y te brindas esa atención como que bienvenida, y uno como que gracias, uno ya se siente familiarizado ya con la universidad. De tal forma que se va consolidando como un compromiso permanente de la universidad, porque para hoy estamos llegando a 500 estudiantes. Una sede regional en su inicio, mientras tramita registros calificados, escasamente podrá llegar a 120. Y este programa ya hoy sostiene y mantiene cerca de 500 estudiantes. El fortalecimiento de la internacionalización y la investigación han sido de los logros más notables del Plan de Gobierno 2016-2020. Con cinco convenios internacionales de doble titulación, 32 beneficiados con el programa Conexión Global Diversa e Incluyente, y 315 estudiantes movilizados en diferentes países del mundo entre 2017 y 2019, Uni Magdalena es más internacional. La inclusión en la internacionalización, y hoy tenemos tres estudiantes en condición de discapacidad, dos indígenas, cuatro afrocolombianos, y 23 con puntajes, si ven, por debajo de 32. La internacionalización antes era algo difícil, es difícil en una universidad donde el estudiante batalla todos los días, pero han vivido la experiencia. Hoy tenemos estudiantes, tenemos un estudiante invidente en Valladolid, Luis, que aspiramos y yo bromeo en que sea el primer magistrado de la corte invidente que muestre que no hay limitaciones de ningún tipo. De conocer el viejo continente no se me pasaba por la cabeza, es más por las condiciones en que estaba de visión y, claro, la económica. Pero la universidad ha brindado esta oportunidad y todas las oportunidades hay que aprovecharlas. Tenemos un estudiante indígena en México, compartiendo con sus hermanos mexicanos y llevando nuestra cultura de la Sierra Nevada. Me encuentro aquí en la Universidad de Guadalajara. Me siento muy contento realmente por esta oportunidad que me ha dado la Universidad del Magdalena. De verdad agradezco de corazón a todas las personas que me apoyaron a hacer este intercambio. Ya avanzamos en cinco convenios de doble titulación. Cuando llegamos a la rectoría no teníamos ninguno. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Nueva York. Quiero extender mi agradecimiento a la comunidad Unimagdalena a la cabeza del señor rector, doctor Pablo Vera. El fondo de investigación creció de 5.150 millones en 2017 a 6.687 en 2019. El orgullo de la universidad es las publicaciones, las investigaciones de los profesores, el trabajo que hacemos y el valor que le agregamos a la sociedad. Unimagdalena creó el Centro de Innovación y Emprendimiento, así como el programa editorial Unimagdalena y se aprobó el Reglamento de Propiedad Intelectual. Los estudiantes somos pilar fundamental del plan de gobierno. Con la premisa La gente es primero, el enfoque ha sido los beneficios a los jóvenes y el mejoramiento de la infraestructura académica. Importantes beneficios a estudiantes se han puesto en marcha estos tres años. Cifras como 5.722 beneficiarios de la disminución de costos en matrículas a estudiantes de grado, práctica y judicatura. 6.325 jóvenes con reducción de costos en formación a distancia dan cuenta de esta labor. Hoy estamos ya a dos puntos cercanos a llegar a la media nacional con programas que están muy por encima a nivel nacional como odontología, como algunas ingenierías. Y en eso hemos capacitado cerca de 5.000 estudiantes. 104 estudiantes han sido exaltados como la mejor estrella, Saber Pro, y muchos de ellos han recibido becas de posgrado. 946 le reembolsamos la inscripción, porque aquí no solo los capacitamos, sino que el que se capacita íntegramente no tiene que pagar los 70.000 pesos que a veces no se tienen y que hacen falta. Se destaca el programa de inclusión y permanencia estudiantil con 642 beneficiados y el programa de becas que incluye becas de ayudantías con 1.410 beneficiados y beca trabajo por matrícula con 488 estudiantes favorecidos. Soy beneficiaria del programa de trabajo por matrícula. Luego de una experiencia un poco complicada con una cirugía que tuve, la verdad me tocó desprenderme de muchos recursos y por ende no podía pagarme el semestre. Si no hubiera sido por este programa, yo no hubiera podido continuar estudiando los dos semestres. Y la verdad sí fue demasiado la ayuda que obtuve de este programa. De 2017 a 2019 se han entregado 595.756 almuerzos y refrigerios gratuitos y se amplió la oferta deportiva y cultural. Le agradezco al rector este beneficio de poder recibir el almuerzo. De verdad me ayuda mucho al saber que ya tengo un almuerzo seguro. Es como que una tranquilidad de que no voy a pasar hambre. Acá lo que estamos estudiando sabemos que nuestro cerebro no funciona sin comida. Entonces en realidad es un plus muy grande. Unimagdalena avanza en la cualificación de sus profesores y en propiciar buenas condiciones laborales a su personal administrativo. Veamos. La cualificación y el fortalecimiento del cuerpo profesoral ha sido objetivo institucional, buscando siempre la calidad y excelencia académica. En tres años contamos con 354 docentes certificados en procesos de cualificación, ocho becas de formación avanzada y cualificación docente, 42 profesores beneficiarios con el acuerdo que reglamenta la acreditación del idioma inglés, además del ingreso y ascenso en el escalafón docente de la institución. Y eso nos ha permitido mejorar. Es que 66 profesores han ingresado a la carrera docente. Hemos aumentado el número de titulares. Teníamos nueve, hoy somos 18, 20 asociados, 21 asistentes. Hemos generado en total 136 aspectos de reconocimiento. Y el proceso de capacitación docente ha permitido que cerca de 354 profesores se certifiquen en diversos temas. Tenemos 86 docentes con título de doctorado. Eso es un esfuerzo grande que ha hecho la universidad para lograr esos 86 docentes. Por ejemplo, hay algunos cambios en el estatuto profesoral y lo que se ha hecho es unos grupos donde participan los representantes de los docentes, participan docentes de otras partes, donde se coloca el estatuto a evaluación de todos los docentes de la universidad. Como parte de las acciones de buen gobierno, la institución se ha concentrado en el mejoramiento de condiciones laborales y salariales del personal. Así, 44 coordinadores de programas pasaron de nivel técnico a administrativo. Fue un reconocimiento a nuestra labor, que es uno de los pilares de la universidad. Puedes pasar de un nivel técnico a un nivel profesional, dado que todos somos profesionales y especialistas en lo mínimo para la coordinación de programas. También se lograron acuerdos colectivos con las organizaciones sindicales Sintra Unal, ASPU y Sintra Unicol, con los que se generaron importantes beneficios a los empleados que los conforman. Hemos obtenido como beneficio para los hijos de los trabajadores y docentes, un 70% para los que ingresen a estudiar carreras profesionales en la Universidad del Magdalena hasta 25 años de edad. La institución se ha concentrado en el desarrollo de competencias y el mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber Pro. 946 beneficiados de estímulos Saber Pro, 104 exaltados con mejores resultados, más de 4.000 participantes de talleres de competencias genéricas, reingeniería de la educación a distancia con el nacimiento del Creo Uni Magdalena. Y para nosotros es un honor pertenecer a esta institución, la cual nos brinda el camino hacia la excelencia por medio de un conocimiento. Y pueda brindarnos profesionales, pueda brindarnos una formación de calidad, para nosotros es muy gratificante. Iniciativas que impactan a la comunidad como la labor del consultorio jurídico y centro de conciliación, los proyectos del voluntariado universitario y el programa integral de intervención social a la prisión de Santa Marta Prisma, hacen de Uni Magdalena una institución con sentido social y sostenible de nuestro entorno. La importancia del convenio Prisma, celebrado por la Universidad de Magdalena y el establecimiento de Santa Marta, es importante, teniendo en cuenta que las personas privadas de libertad están adquiriendo conocimiento, están siendo valoradas como personas. La oportunidad de que aprendan y se capaciten frente a un tema determinado y que este mismo tema sirva para que se independicen o traten de superarse cuando salgan en libertad. Conozcamos sobre el crecimiento académico, además de iniciativas sociales con impacto en nuestro entorno. Uni Magdalena hizo realidad el mejoramiento de la infraestructura académica y de investigación con nuevos laboratorios de biología, química y bioquímica, etnografía, arqueología y antropología forense, anatomía humana, ingenierías y la clínica odontológica, con inversiones que sobrepasan los 26 mil millones de pesos. Muchos estudiantes queremos hacer diferentes proyectos y gracias a ellos, por lo menos, tenemos el espacio, la ayuda de los docentes y el equipo para realizarnos. Pues contamos con un laboratorio forense, las principales herramientas para iniciar este laboratorio y este proyecto. Un importante paso fue la culminación y puesta en funcionamiento del edificio de Aulas Mar Caribe, que permitió mejorar las condiciones de clases y cerrar la sede centro. Teníamos que incluir transporte, también horarios de clase, cuando, por ejemplo, teníamos clase 8 a 10 de la noche, la bulla alrededor y todo eso, pues nos afectaba mucho. Estoy muy contento y seguramente todos nuestros compañeros también de que la sede esté construida aquí mismo en nuestra universidad. Pasar de la sede centro, aquí a la sede principal de la universidad, ha sido bastante positivo. Las instalaciones, los salones de clase, video bin, los chicos se sienten mucho más cómodos en tener todas sus clases aquí. Siento que la Universidad del Magdalena se preocupa por darnos un mejor bienestar y un mejor aprendizaje cada día más. Los estudiantes cuentan con la modernización de la Biblioteca Germán Bula-Meyer, dos parques biosaludables, centro de atención ciudadana CERUNY Magdalena y mejoramiento de confort de aulas. Estamos en El Campus TV, vamos a una breve pausa y en segundos más sobre el especial de 3 años de siembra por Unimagdalena. Ya regresamos. El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora. El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 3 años de siembra por Unimagdalena, contó con un gran número de integrantes de la comunidad universitaria, quienes dieron sus opiniones sobre el ejercicio. Satisfechos por lo alcanzado y optimistas por los procesos que se encuentran en ejecución, así se mostraron los consejeros superiores y representantes estudiantiles que participaron de la rendición de cuentas del rector Pablo Vera. Miramos como el tema de talento Magdalena está beneficiado en una cobertura muchísimo donde la ausencia estatal no llega a los municipios, y es la universidad que con recursos puede poder cumplir a cabalidad todos esos sueños académicos de los estudiantes, de la vereda, de los corregimientos, de la provincia, así como soy yo. Sentimos que de manera eficiente ha hecho una labor por la universidad, por la región, de una manera espectacular. O sea, ha cumplido con sus cuatro áreas estratégicas, ha cumplido el 100% prácticamente con su equipo de investigación, ha cumplido en el área de todas las áreas estratégicas de manera eficiente. Estudiantes y graduados de diferentes programas mostraron su orgullo y agradecieron a la alta directiva universitaria por fomentar con su gestión el sentido de pertenencia por nuestro campus académico y por el sello Uni Magdalena. Muy agradecidos con él, puesto que ha sido una persona de que en realidad se ha preocupado por el Magdalena y por la universidad, de que estemos bien y que tengamos una educación de calidad. El rector Pablo Vera Salazar ha sido muy bueno en su trabajo y ha cumplido muy bien su papel como rector, sobre todo con el programa de talento Magdalena, que es, diría yo que es una belleza de programa, es una cosa muy buena. Incluyo lo que es el tema de los almuerzos y refrigerios, que nos ayuda bastante a nosotros como estudiantes, que estamos acá prácticamente todo el día en la universidad. Hoy en día la Universidad Magdalena, a través de lo que es el Departamento de Relaciones Internacionales, de todo este proceso de hacernos ver visualmente, académicamente, en los estándares de calidad, ha hecho que la Universidad Magdalena se posicione. Y ya estamos dando de que hablar a nivel nacional en todos los temas de innovación, tecnología, ya nos estamos destacando en la parte de robótica y vamos creciendo en la parte de investigación. Más de 500 personas, entre estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, invitados externos, participaron atentamente de la presentación realizada por el rector, exponiendo preguntas e inquietudes sobre diversos temas. Escuchemos a representantes de diferentes sectores de la sociedad y directivos universitarios, quienes analizaron los resultados presentados por el rector Pablo Vera Salazar. La Audiencia Pública y Abierta de Rendición de Cuentas se desarrolló con presencia de representantes del sector gubernamental, de organismos de control, de gremios y sector productivo, así como voceros de los medios de comunicación, quienes al final de la jornada entregaron sus percepciones sobre la gestión del doctor Pablo Vera Salazar. Es un rector que sabe comunicar lo que ha hecho. Creo que Pablo Vera está marcando un punto altísimo desde la rectoría de la Universidad del Magdalena. Son nuevos tiempos, son tiempos donde el rector ha hecho austeridad de muchas cosas, pero ha beneficiado a la comunidad educativa, a los profesores. A veces uno, desde la distancia, piensa que la universidad es un gran centro educativo, donde mucha gente aprende, con muchos beneficios, pero realmente cuando uno asiste a una rendición de cuentas como estas, se da cuenta que hay muchas. Todo lo que hace la universidad en materia de ayudar a sus estudiantes, ayudar a sus profesores, ayudar a sus trabajadores, ayudar a la sociedad. La reflexión acerca de las oportunidades, tanto de la universidad, la academia, el Estado y los empresarios, pues hacen parte de un proceso reflexivo para identificar qué puede mejorarse en temas de innovación, qué puede mejorarse en temas de emprendimiento. Y digamos que esta dinámica ha sido propicia porque ha sido la unión de muchos actores en función de esto. El equipo directivo de la Alma Mater respaldó el trabajo mancomunado y el gran esfuerzo institucional que se ha venido realizando para posicionar a Unimagdalena, brindar educación de alta calidad y mantener una estructura administrativa seria y comprometida. Son grandes los retos que vienen, pero creo que con el trabajo en equipo, con el acompañamiento de la comunidad universitaria, vamos a poder haciendo de esta universidad una institución cada vez más incluyente e innovadora. Temas muy significativos que nos van a permitir revalidar nuestra acreditación por alta calidad y todo lo que también llamamos nuestros frutos, nuestras semillas y el abono permanente que la universidad, a partir del esfuerzo de los profesores, de los administrativos, de todo el apoyo directivo y de la gestión eficiente de los recursos, pues permiten para eso, para mantener una buena calidad en la universidad. En el fortalecimiento de los programas académicos, en la creación de nueva oferta y segundo, el tema de poner a la gente primero, el tema de las personas primero, que significa una forma diferente de asumir al otro y de responderle al otro con más calidez, con más cercanía, con mejores respuestas, con más velocidad. Cambios sustanciales en temas de gestión académica, de gestión de investigación, proyección social y demás ejes estratégicos que hemos venido manejando a lo largo de estos tres años. Como dice nuestro ley de más siembra, siempre buscamos rutas para avanzar, trabajamos diariamente para que la universidad sea un espacio en lo que todos obtengan lo que necesitan para formarse, no solamente como buenos profesionales, sino como excelentes personas. Con este tipo de iniciativas ya tradicionales en la actual administración, Unimagdalena Siembra Integridad y Buen Gobierno. El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora. Unimagdalena comienza desde 2020 fortalecida en sus diferentes ejes misionales y con el compromiso de seguir trabajando como comunidad universitaria para cosechar más logros y continuar aportando al desarrollo de nuestro territorio. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Campus TV. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!